Ocril te trae la magia del color. Con el nuevo círculo cromático de la resina para ortodoncia Ocril, puedes hacer variadas combinaciones de colores y así llenar de alegría los trabajos que realices. Encuentra por ambos lados todas las opciones de tonos que el círculo cromático de Ocril te enseña a combinar. Selecciona la luminosidad que desees y permite que los trabajos en tu laboratorio estén llenos con la magia del color. Pregúntale a tu distribuidor por el círculo cromático Ocril. Newsthetic te hace la vida más fácil. Newsthetic te hace la vida más fácil.